Vamos a ir a por ellos Baja denegada Baja confirmada Hemos tomado el control Baja confirmada Baja confirmada UAV a la espera de órdenes UAV aliado en camino Recarga Recarga Atención UAV enemigo en camino Baja confirmada Baja confirmada A moverse Lo tengo Drone cazador aliado desplegado Baja confirmada Baja confirmada Movimiento UAV en camino R.C.X.T. enemigo en su zona Paquete de ayuda en camino Baja confirmada Baja confirmada Cúbranme UAV en camino Sin munición Esperen Baja confirmada ¡Eliminado! ¡Explosión! ¡Eliminado! ¡Baja atendida! ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! ¡Va adhesiva! ¡Baja confirmada! ¡Va moverse! ¡Baja confirmada! ¡Combocionadora! 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 ¡Baja confirmada! JUA-V al estén JUA-V aliado Voy a recargar ¡Granada! ¡En pie! ¡Franco, tirador abatido! Paquete de ayuda en camino ¡Tirador eliminado! Atención, UAV enemigo en camino ¡Franco, tirador abatido! ¡Franco, tirador abatido! ¡Franco, tirador abatido! ¡Atención, troncazadores bajo el camino! ¡Franco, tirador abatido! ¡Granada! ¡Franco, tirador abatido! UAV a la espera de órdenes ¡Voy a recargar! ¡Bajen la cabeza! ¡Está batido! Baja confirmada. Baja confirmada. UAV aliado en camino. Atención, RPX de enemigo detectado. Atención, troncazador enemigo en camino. Baja confirmada. UAV en espera. UAV aliado en camino. Paquete de ayuda en camino. ¡Estoy seco! Baja confirmada. Droncazador aliado desplegado. Mirador eliminado. Baja denegada. ¡Baja denegada! ¡Baja denegada! ¡Voy a recargar! ¡Tirador eliminado! ¡Vamos por delante! ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! UAV en camino. ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! ¡La misión está a punto de terminar! ¡Vamos! ¡Tirador eliminado! ¡Limina el doce! ¡Tirador abatido! ¡Ricarga! Baja confirmada. Lo han conseguido. Es hora de cobrar.